No es suficiente leer las Sagradas Escrituras, se necesita escuchar a Jesús que habla en ellas, se necesita ser antenas que reciben, sincronizadas sobre la Palabra de Dios, para ser antenas que transmiten. Es la reflexión que el Papa dirigió al clero, a las personas de vida consagrada y a los miembros de los consejos pastorales de la diócesis. Después de la comida con los pobres, asistidos por Cáritas, en Santa María de los Ángeles, la visita al Eremitorio de las Cárteles y la oración en la Celda de San Francisco, el pontífice, en la Catedral de San Rufino, indicó tres prioridades, escuchar la Palabra, caminar juntos en fraternidad y anunciar el Evangelio en las periferias. Hoy a menudo se nos olvida lo importante que es ser menos rico de las propias palabras y más rico de las palabras de Dios, y cómo es de bonito caminar juntos, miembros del único rebaño de Cristo, ayudándose y perdonándose el uno al otro. El Papa Francisco invitó a no tener miedo y a salir al encuentro con las personas, hasta los márgenes de la sociedad, sin dejarse bloquear por los prejuicios, costumbres, rigideces mentales o pastorales del pensar, se ha hecho siempre así.